Bailando y un tosando y dice más o menos, así ¿Qué caso tienes regresar ahora que estás? Arrepentida y con el cuerpo bien gastado Si cuando estabas nunca supiste apreciar Mis sentimientos creo que nunca te bastaron No se me olvida que hasta me hiciste llorar Cuando te fuiste me dejaste bien enganchado ¿Quién pensaría que hasta me quise matar? Y ahora regresas con el corazón quebrado ¿Y qué ganaste al destrozarme el corazón? Si al fin de cuentas me ibas a pedir perdón Y eso te pasa por andar de presumida Pensando que cualquier otro iba a ser mejor que yo Y ahora resulta que no pudiste encontrar Ninguno que como yo te hiciera temblar Te diste vuelo, bien lo sabes Te salieron mal tus planes Y ahora vuelves, dices que quieres regresar Pero lo siento, sabes que no iba a esperar Y aquí en mi cama yo ocuparon tu lugar Y te ganaste al destrozarme el corazón Y al fin de cuentas me ibas a pedir perdón Y eso te pasa por andar de presumida Pensando que cualquier otro iba a ser mejor que yo Y ahora resulta que no pudiste encontrar Ninguno que como yo te hiciera temblar Te diste vuelo, bien lo sabes Te salieron mal tus planes Y ahora vuelves, dices que quieres regresar Pero lo siento, sabes que no iba a esperar Y aquí en mi cama yo ocuparon tu lugar Ay que va a comer seguro que sí Con el cuerpo gasado Sigan bailando Y entonces algo por ahí también les recuerda Esperamos les guste Y esto dice